Que no haga bien los pestiños en Sevilla si nos quiere regalar unos pestiñitos, ¿verdad, Antonio? O lo que haga bien, o sea, que nosotros somos de buen comer. Ese barrito que nos mancha el coche, ¿verdad? Y que molesta, sobre todo, que provoca esa incertidumbre. Pero era falsa alarma, Antonio, confirmamos con AEMED que para esta tarde no sucede nada. Para esta tarde no va a suceder nada, es lo que AEMED, la Agencia Estatal de Metrología, nos ha hecho llegar. Comentabas tú también el parte, había entre las 11 y las 3 de la tarde un riesgo muy débil, muy, muy débil, de un 20%. Para que nos hagamos una idea, yo que ando en moto durante todo el año, cuando yo consulto los partes y veo un 20%, tengo claro que voy a coger la moto. Es decir, que no hay peligro de absolutamente nada. Puede caerte algún pequeño chirimiri, para que nos entendamos, pero no es algo preocupante. Pero visto a la cara es chirimiri. Chirimiri. Está cayendo un chirimiri. Lluvia muy débil. A mí nos interesa saber si en vez de echarte a la calle estás con tu familia, en algún bar, tomando algo. Y usted le recomienda al camarero, ¿no? Por favor, ponga usted. Hoy es un día de un número importante de cofradías, van a pasar muchos nazaneros por aquí. Ayer se produjo un retraso general al final de la jornada que rozaba la media. Es punto de marchar al ayuntamiento dentro de unos minutos para conocer qué sienten, qué están viendo los compañeros, cómo lo viven. Empezamos.